Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues más que nada contenta porque hoy vamos a hacer una nutri-receta. Los recibo aquí en mi cocina, muy feliz. Estoy muy contenta porque bueno, pues estos los jueves los estamos guardando para hacer nutri-recetas con ustedes, que son recetas deliciosas, nutritivas, pero eso sí, muy sencillas. Acuérdense que yo no soy chef, acuérdense que a lo mejor por ahí me equivoco, pero bueno, es parte del show. Hola a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues también, muchas gracias si lo están viendo por repetición aquí en Facebook o lo están viendo en mi canal de YouTube. Saben que me encuentran como Anutricional TV. Así es que hola, 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 hola a todos. Pues el día de hoy, bueno, vamos a hacer una receta. ¿Se acuerdan que ayer les comenté en el programa de ayer que quería empezar a hacer recetas de ensaladas para ustedes? Entonces, quiero hacer cosas que sean sencillas, que ustedes puedan hacer en dos minutitos y sobre todo que sean limpias, ¿no? Obviamente todas las recetas que yo voy a compartir con ustedes, pues no van a tener lácteos, no van a tener nada enlatado, nada que de alguna manera no sea algo que yo considere que es limpio. Así es que todo lo que van a encontrar aquí van a ser ingredientes naturales, vamos a hacer cosas muy ricas cada jueves y bueno, pues los voy a estar esperando. Así es que gracias a todos los que están aquí, pueden hacer clic donde dice compartir para que más amigos se unan con nosotros y estén aquí en estos programas que estamos haciendo y sobre todo el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar. Antes que otra cosa, les quiero platicar algo bien, bien importante, porque fíjense que el 8 de abril, o sea, este sábado, Asesoría Nutricional o Anutricional cumple 8 años. 8 años de estar en línea, 8 años de estar aquí en Facebook, 8 años de estar justamente en mi página web, Anutricional.com y la verdad es que estoy bien contenta porque no es tan fácil, perdón, 7 años, ya estoy aumentándome uno más, empezamos en el 2010, pero es el 8 de abril. No es tan fácil poder lograr estar tanto tiempo con cosas nuevas, con cosas diferentes y sobre todo pues que ustedes de alguna manera han permanecido aquí conmigo. Así es que les quiero dar las gracias infinitamente por estar aquí, por ser parte de esta gran familia, porque Asesoría Nutricional pues ya tiene más de un millón 200 mil seguidores, suscriptores, amigos, porque así es como yo los considero a todos ustedes y pues obviamente también mi página pues ya tiene mucho tiempo, de alguna manera ha ido evolucionando, ha ido cambiando y hoy por hoy pues me estoy dedicando básicamente a hacer estos programas para ustedes, creo que de todo lo que he estado haciendo durante estos 7 años, en este momento creo que es algo padrísimo que puedo compartir, que de alguna manera les está sirviendo y veo que día a día estoy contagiando a más gente a llevar este estilo de vida limpio, ¿no? Obviamente hablando de temas de nutrición, obviamente enseñándoles recetas fáciles, prácticas y ricas y bueno pues también estando al pendiente de cosas que ustedes me están pidiendo. Así es que, ¿qué creen? Vamos a festejar, vamos a tener regalitos que les voy a estar, de alguna manera vamos a hacer giveaway donde les voy a estar regalando unas cositas. Así es que bueno, pues el día de mañana, el día de mañana que es 7, si es 7, ¿verdad? Hoy estamos así, 7. El día de mañana que es 7 de abril, voy a abrir una publicación nueva, obviamente, donde ustedes les voy a pedir varias cosas que hagan. La primera obviamente va a ser que se suscriban a esta página, a Nutricional MGS. La segunda es que también le den like a mi página secundaria Be Clean by A Nutricional, que he estado compartiendo algunas cosas con ustedes porque ya seguramente ya lo ubican, ¿no? Y voy a necesitar que aquí en mi página abajo de esta publicación que voy a subir mañana, me escriban por qué les gusta A Nutricional, por qué es que de alguna manera le dieron like, qué es lo que les gusta, los programas, las fotos, de qué manera les ha servido el estarme siguiendo, a lo mejor son nuevos, gracias, bienvenidos, o a lo mejor ya llevan mucho tiempo aquí conmigo. Así es que es bien importante de alguna manera que yo sepa todo esto porque es una retroalimentación. Así es que bueno, como son 7 años, va a haber 7 premios, 7. Fíjense muy bien. Mis amigos de Biótica, ustedes saben muy bien que yo trabajo con la tienda en línea Biótica.mx y con ellos son con los que siempre compro todos los superalimentos que normalmente les platico y les digo y pueden entrar a su página Biótica.mx y les va, si ustedes hacen su pedido, todo les llega en unos 3 a 5 días hasta su casa, solamente es en la República Mexicana. Así es que, bueno, pues Biótica se quiso unir a este festejo y va a estarnos dando, van a ser 7 kits con estos productos. Una, lo que sería un paquete de Cacao Nips, 100% vegano, ¿no? 100% natural, sin azúcar. Nos van a regalar también en este paquete una cacahuatina. No le quise quitar la etiqueta porque, bueno, viene bien selladito. Y tenemos 7 de estos y es cacahuate natural. De hecho, ya les he estado enseñando mucho sobre esto. Es completamente natural, no tiene conservadores, no tiene azúcar añadidas, grasas hidrogenadas, azúcar, nada, nada de esto. También nos están regalando un botecito de espirulina. El alga espirulina es maravillosa, altísima en hierro, altísima en muchos minerales que nos van a dar de alguna manera mucha energía y además también contiene proteína. Así es que es muy, muy bueno consumir. Yo tomo dos tabletas de espirulina en la mañana y dos tabletas en la noche, perdón, en la tarde, a la hora de la comida. Así es que esto es algo que yo siempre consumo. Y bueno, esto sería por parte de Biótica y también el té verde matcha. Les voy a dar un sobrecito de té verde matcha. Este lo pueden conseguir ustedes también en matcha, temacha.com, ¿no? Y es totalmente orgánico y lo traen desde Japón. Así es que es maravilloso. El té matcha, ¿para qué sirve? Es la hoja molida del té verde y por lo tanto estamos consumiendo directamente la hoja. Con que ustedes ocupen un cuartito de cucharadita en una taza de agua y se mezcla muy bien, le pueden poner un poquito de stevia y nos ayuda, número uno, altísima en antioxidantes, maravillosa. También, por otro lado, nos va a ayudar muchísimo para que el metabolismo esté en óptimas condiciones y de alguna manera también estemos reduciendo grasa de una manera efectiva. No quiere decir que si me tomo el té ya con eso. Obviamente se tienen que juntar muchos factores para que funcione. Entonces, todos estos productos van a ser siete kits con todo esto que voy a estar enviando solamente dentro de la República Mexicana. Mil perdones a todos ustedes que me siguen de fuera. Me encantaría poderlo enviar fuera, pero en este momento solamente me es posible dentro de la República Mexicana. Si ustedes tienen familiares que viven en México, bueno, pues padrísimo se los podemos mandar a ellos. Entonces, esto va a ser lo que vamos a hacer mañana. Estén pendientes porque solamente va a estar abierto este concurso por 24 horas. A partir de que yo suba la publicación y ustedes le den like a mi página, compartan obviamente la publicación y le den también like a la página de BeClean y bueno, obviamente escribir su comentario. Van a estar ya participando. Es completamente al azar. Voy a utilizar una aplicación que me va a escoger a mis siete ganadores. Así es que no se vale de alguna manera no cumplir porque voy a estar checando los que participen y los que ganen, obviamente que sí estén cumpliendo con todo esto que les platico. Así es que bueno, pues gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y por último, ya se fijaron, subí hace ratito una foto de mi botón de BeClean. Obviamente mi delantal de A Nutricional que me encanta, mi manzana. Pero tengo estos botones de BeClean, aquí lo pueden ver más de cerca. Y estos botones justamente los voy a estar utilizando en muchas fotos que van a estar viendo y también les voy a regalar dentro de estos kits un botón para ver si ustedes ya son clean o no. Si ya lo son, lo portamos con muchas ganas. Ok, bueno, pues vamos a empezar con la receta. No va a estar nada difícil. De hecho, aquí ya tengo todos mis ingredientes. Entonces, esta receta la voy a sacar de mi libro Aprende a Comer Clean de Manera Balanceada. Saben muy bien que este libro está en proceso de impresión. Por eso es que no les puedo enseñar ahorita tal cual el libro. Pero bueno, estas son las copias que yo tuve que sacar para registrarlo. Y de aquí es de donde estoy sacando esta receta. Fácil, rápida y demás. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Básicamente, ¿qué vamos a utilizar aquí? Ahorita lo que voy a estar enseñándoles es que voy a tener aquí cuatro tazas de espinaca. Espinaca lavadita, ¿no? La estoy poniendo en este bowl. Voy a tener una taza de jícama totalmente picadita. Aquí la pueden ver en cubitos, digamoslo así. ¿No? Por otro lado, voy a tener dos cucharadas de aceite de aguacate. Este es el que yo consumo, que de hecho ya se los he enseñado dentro de mis favoritos. Este es el que yo ocupo. Voy a utilizar también el jugo de dos limones o un limón grande, como ustedes lo prefieran. Voy a tener también aquí dos cucharadas de ajonjolí. Puede ser el ajonjolí tostado o puede ser también el ajonjolí que viene un poquito endulzado. Está bien, se vale. De hecho, le va a dar un sabor muy rico. Por otro lado, tengo también, esto es un extra. No viene en la receta, pero a mí me encanta. Y les voy a enseñar lo que es. Nada más que la tengo aquí, obviamente. Un poquito de cebolla morada la tengo aquí desplemando con agua y sal. Esto es para que, obviamente, no esté tan fuerte. Así me gusta a mí hacerlo, ¿no? La trato de desplemar. Y voy a ocupar también un poquito de sal de mar o sal del Himalaya. Esta sal es rosadita, si la alcanzan a ver aquí, si la ven. Y me gusta porque tiene muchos minerales. No es lo mismo utilizar una sal refinada blanca que le extraen muchos de los minerales que debe de tener tal cual la sal. Entonces, esto es lo que vamos a usar. ¿Se fijaron? Está súper fácil. Pues vamos a empezar. Ahora sí que todo es mezclar. Vamos a ponerle las cuatro tazas de espinata, ¿no? Vamos a ponerle la taza de jícama picadita, así tal cual, en cubitos. Por otro lado, le voy a poner, es aproximadamente, pues, al ojo. No tienen que ponerle toda la cebolla, pero la verdad es que sabe muy, muy rico la cebolla morada y le da también un sabor muy fresco a las ensaladas. A mí me encanta mucho más que ponerle cebollita blanca. Entonces, vamos a ponerle algo así, ¿no? Se van fijando. Y ya después, como, bueno, el extra que sería el ajonjolí, se lo vamos a espolvorear aquí. Esta ensalada tendríamos que acompañarla con algo de proteína, porque si se fijan, no tiene en sí proteína. Pueden mezclarla, ya sea con el aceite, con un poquito de semillas de hemp para darle proteína. Le pueden poner dos cucharadas o le pueden poner un momento dado también un poquito de cacahuates, que esto también le va a dar proteína vegetal. O en un momento dado, utilizarla para acompañar su carne, pollo y pescado. Entonces, estamos mezclando. Nos falta el limón. Si ustedes sienten que les falta un poquito más de este aderecito natural que estamos haciendo con aceite de aguacate, limón y sal, pues le pueden añadir a lo mejor un poquitito más, ¿no?, de estos para que esté más condimentado. Y por último, salecita, salecita al ojo, ¿no? A lo mejor en un momento dado sienten que es suficiente o que le falta limón. Bueno, esto obviamente ya va a ser cosa de cada uno de nosotros. Tengo mis manos limpias, pero vamos a cambiar. Ahora, estas tablitas yo las ocupo, también son de bambú. Y me encanta porque no estoy ocupando plásticos que no permitan que sea totalmente clean. Estoy ocupando material que sí lo es. Entonces, si se fijan, lo vamos a poner de esta manera. Como les digo, es totalmente natural. Ahora, ¿a cuánto equivale en lo que sería la porción? Bueno, ustedes se pueden servir prácticamente lo que quieran, pero para que me entiendan, lo único que tiene es un poquito de grasa, que sería lo extra, lo demás es libre. Y pues es bien poquito. Prácticamente yo les diría que para una persona, pues se cuenta casi casi libre esta ensalada. Se la pueden cenar, la pueden usar para acompañamiento, se la pueden comer de colación, si es que les queda. Y vean qué delicia, vean qué delicia. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado esta nutrirreceta. Súper fácil, súper rica. La verdad es que muy ad hoc para estos climas que ya empieza a hacer calor. Yo me muero del calor, no sé si ustedes, pero yo me estoy asando. Y bueno, pues espero que la compartan. Si les gusta, vayan ahorita y denle compartir para que más amigos la preparen. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo mañana en un Pregúntale a Mariana. Le pueden agregar, por supuesto, le pueden agregar pepino. Si quieren que esté más dulcecita, le pueden poner rebanaditas de fresas. O en un momento dado, unos gajitos de naranja. Nada más que acuérdense que en ese momento sí tendríamos que ponerle, contabilizar. Si es que le estamos poniendo fruta como carbohidrato. Eso sería lo único. Pero no le estoy añadiendo ningún tipo de aderezo comercial. No le estoy poniendo nada que no sea completamente limpio. ¿Sale? Solamente aceite de aguacate, le puse limón, le puse sal, le puse ajonjolí, la cebolla morada, la jícama y la espinaca. Si les gustó, bueno, pues muchas gracias. Denle like, compartan. Nos estamos viendo mañana. Y acuérdense de participar para ganarse este súper paquete que voy a estar rifando. Van a ser siete paquetes que voy a rifar. Ya ni puedo con tanta cosa. Y con todo y el fin. Todo esto se va a ir a siete de mis seguidores. Les agradezco muchísimo por estos siete años, por haber estado conmigo. Todos los que me están viendo también por YouTube, los invito a ir a mi página en Facebook, a Nutricional MGS, para que puedan participar. Obviamente el concurso va a ser acá porque aquí es donde cumplo los siete años. Así es que vénganse para acá y participen en este súper giveaway. Que estén muy bien. Muchas gracias otra vez. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Nos vemos mañana en un Pregúntale a Mariana, una vez más a las 12 del día. Y muchas gracias. Y acuérdense que ser clean es ser saludable y ser feliz. Besos. Bye. Ahora sí me voy a cerrar hasta acá. Saludos. Saludos.